El Partido Popular afronta la segunda jornada de su Congreso Nacional. Hoy Mariano Rajoy dará a conocer el equipo que lo acompañará en los próximos cuatro años y quedará despejada la duda de si María Dolores de Cospedal seguirá o no como secretaria general del partido. Nos vamos en directo hasta Madrid. Noemi San Juan, ¿ha dado ya alguna pista a Mariano Rajoy? A su llegada a este Congreso los periodistas le hemos preguntado a Mariano Rajoy si habría sorpresas, pero el presidente no nos ha sacado de dudas. Será esta tarde durante su intervención ante el plenario cuando dé los nombres de su nueva ejecutiva. Sabremos entonces si María Dolores de Cospedal continúa como secretaria general del PP o no. Podría hacerlo porque ayer se rechazó esa propuesta que pretendía evitar la acumulación de cargos, aunque fue por sólo 25 votos. Por lo demás, la delegación aragonesa satisfecha porque ha conseguido que cuestiones como la despoblación o la financiación autonómica pasen a formar parte prioritaria de la agenda del PP. Nada más entrar al recinto del Congreso Nacional del Partido, Mariano Rajoy ha contestado así de enigmático a la pregunta de los periodistas sobre los posibles cambios en su ejecutiva. Tras visitar las instalaciones ha participado en un acto con las juventudes del partido en el que ha defendido su importancia para el país y remarcado el papel de España y de Europa en el mundo. En infraestructuras. España tiene un modelo de bienestar, pensiones, sanidad, educación, servicios sociales como no tiene prácticamente nadie en el mundo. Y luego hay cosas que no funcionarán bien y hay cosas que se pueden mejorar, sin duda. Pero somos uno de los mejores países del mundo y el mejor para vivir. Hoy se debaten otros temas importantes para el partido como varios aspectos sociales. Además de la maternidad subrogada en la que ya se ha comprometido a escuchar a los expertos, los retos demográficos y despoblacionales también han tenido protagonismo. Se pretende potenciar los servicios públicos para solucionar estos problemas que afectan también a Aragón. La delegación de la comunidad ha celebrado que este haya sido uno de los ejes de batalla en la ponencia económica. Es decir, los servicios públicos en un territorio como Aragón del 10% con un 3% de la población nada más, que está muy dispensa, pues todos los servicios públicos, sanidad, educación, sociales, pues son más caros en Aragón que en otras comunidades. Y ese valor lo van a tener en cuenta a la hora de mejorar la financiación autonómica para que todos los aragoneses puedan vivir en Aragón donde prefieran. Será esta tarde cuando Mariano Rajoy sea reelegido por cuarta vez presidente de los populares y se conozcan los nombres de los que le acompañarán en la dirección del partido, que en este Congreso sigue llevando la unidad y la estabilidad del partido por bandera.